Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en estos análisis exprés de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un link a una versión más extendida, más profunda, de la obra que estaremos analizando en esta ocasión, que es Walking Around, de Pablo Neruda. Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos recorrido las unidades 1, 2, 3, 4, 5. Nos encontramos ya en la unidad número 6, Teatro y Poesía del Siglo XX. De esta unidad ya hemos analizado Peso Ancestral, de Alfonsín Estorni, Aprendimiento en el Tintal Camborio, Camino de Sevilla, de Federico García Lorca, Balada a los dos abuelos de Nicolás Guillén y es el turno de Walking Around, de Pablo Neruda. Este poema consta de 10 estrofas. Estamos hablando que posee cuartetos y tercetos, con versos principalmente en decasílabos y alejandrinos. Así que esto es llamativo porque nos encontramos en la época de la vanguardia y es curioso que Neruda haya tomado la decisión tan formal de estructurar así su poema. Vamos a ver después un poco por qué fue así. El contenido refleja, sin embargo, vanguardia y surrealismo y la atención de la forma también nos habla un poco de una manera de tratar de ordenar el caos del mundo urbano enajenante. De eso hablaremos pronto. Pablo Neruda, nacido como Ricardo Eliezer Neftalí, reyes vaso alto, nace en Chile y es uno de los poetas más influyentes reconocidos de literatura hispanoamericana del siglo XX. Su estilo fue evolucionando y una buena parte de la influencia de su trabajo viene de la vanguardia europea. Walking Around es uno de los poemas que está incluido en residencia en la tierra y es básicamente un poema que habla del malestar y la angustia del yo lírico frente a una sociedad moderna al que aliena al individuo. Estamos hablando probablemente en esta unidad del poema que expresa mejor que ningún otro el sentido de la vanguardia en cuanto a una reacción ante un mundo urbanizado, industrializado en el que los poetas, un poco nostálgicos, en eso nos pueden recordar un poco a los romanticistas e incluso al modernista Rubén Darío, tienen un recuerdo de lo que fue la sociedad previa a tantos cambios industriales y tecnológicos y tratan un poco como de ir más allá. Esa sensación de sentirse aislado dentro de la ciudad en medio de tantas multitudes y a la vez tratando de encontrar a la naturaleza dentro de ese espacio urbano es un poco lo que nos narra Neruda. Solamente que con un sentimiento más amargo, más triste, más nostálgico probablemente. Tenemos entonces que Neruda utiliza para esto un lenguaje duro, visceral que va a transmitir esa sensación adversa ante una modernidad que le quita el sentido que masifica al individuo y básicamente se convierte el poema entonces en un grito de protesta existencial. Para lograr esto, Neruda utiliza varios recursos. Tenemos anáforas, repeticiones. Sucede que me canso de mis pies y mi uñas y mi pelo y mi sombra. Eso sucede que, sucede que, ese cansancio repetido, la anáfora permite expresarlo a través de esas repeticiones. Las metáforas abundan. El olor de las peluquerías me hace hablar a gritos. La metáfora que evoca el desagrado y la desesperación con todos los elementos urbanos presentes en este poema. Igual con la personificación, cuando se le atribuyen cualidades humanas a elementos abstractos. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. En este caso, se le atribuye esa vergüenza y espanto al espejo. El espejo que es un reflejo de esa humanidad encerrada en medio de una ciudad que nos aliena. La hipérbole, la exageración deliberada. Sucede que me canso de ser hombre. Expresa ese extremo cansancio y desesperación de la voz poética, al igual que la sinestesia que le permite expresar sus sentidos en ese espacio urbano enajenante. Cuando habla del olfato como una respuesta emocional, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Esto es un buen ejemplo también. Antítesis, cuando se contraponen las ideas en la estructura. Cuando habla, por ejemplo, de no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tembloroso. Eso que vincula la raíz y la expansión con un conflicto interno del poeta que está hundido en la ciudad y trata de conectarse con la tierra. El polisíndeton, esa repetición de conjunciones, que también habla de esa acumulación de elementos negativos, la yuctaposición, esas imágenes cotidianas que están en contraste, todavía sigo con los mismos calcetines, raídos, esa banalidad de los calcetines, esa posibilidad de expresar la identidad con los elementos fundamentales en una ciudad que lo tiene desesperado. El asíndeton, la ausencia de conjunciones, para poder hablar de la intensidad de los sentimientos, solo quiero un descanso de piedras o de lana. Esa ausencia de y aumenta un poco más esa monotonía y la enumeración también para crear una sensación de abundancia y saturación. Rostro lleno de ternura, dientes de nácar finísimos. Como características literarias, fuertemente influenciado por la vanguardia, tanto surrealista, existencialista como expresionista, tenemos aún Neruda que desde el surrealismo nos evoca imágenes que parecen sacadas de una pesadilla, de un sueño. Esto de que sucede que me canso de ser hombre, el cisne de fieltro, el agua de origen y ceniza. Tenemos también el existencialismo, un poema con una profunda angustia existencial y un sentimiento de desesperación, está presente constantemente. Y también el expresionismo, que enfatiza la distorsión de la realidad para poder expresar emociones intensas y subjetivas. Estas imágenes están presentes constantemente, mostrando el malestar interno de la voz poética. Hay pájaros de coros de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio, entre algunas imágenes presentes. Como contexto histórico, estamos hablando de la década de los 30. El mundo sumido a una crisis económica y social debido a la gran depresión en la caída de Wall Street y también esto afectó a América Latina. Chile, particularmente, entre otros países, sufrió también la debacle económica de aquel momento. Entonces Neruda, de alguna manera, expresa cansancio y hartazgo de la vida cotidiana en un momento de crisis y en un mundo que aparentemente está sumergido en un avance tecnológico, en un progreso urbano, que para Neruda básicamente consiste en un encierro. O'Kin'Araun expresa el desencanto de Neruda con esta vida moderna y una profunda crisis existencial. Se critica la superficialidad de la civilización moderna que ha perdido el contacto con el mundo natural, con lo auténtico, con lo que es realmente ser humano. Y esto es parte de las preocupaciones existenciales y también propias del surrealismo. Se critica la vida burguesa, sus convenciones, a través de imágenes caóticas y perturbadoras. Y Neruda se muestra ahí en el centro, con la angustia, con la alienación, lo que convierte a Walking Around en un símbolo de malestar de esta época y en un poema profundamente vanguardista. Como tema JP, claramente está el tiempo y el espacio. Se juega mucho con la monotonía, la repetitividad del hablante y el individuo en su entorno es el subtema fundamental acá. El poema explora cómo está vinculándose este individuo con su entorno urbano, donde se siente alienado, oprimido. Ese entorno urbano es un personaje en el poema, su descripción, sus elementos, las imágenes oníricas que se describen sobre él y el impacto en la encirca del individuo. También está la dualidad del ser con la construcción de la realidad. Neruda refleja esto en la percepción distorsionada del hablante poético que se muestra o vive esa realidad cotidiana con imágenes grotescas, con una sensación de encierro, con una posibilidad de convertir ese mundo alrededor de él en un mundo destructivo, con una cárcel psicológica. Lo que nos lleva también a la introspección, porque es un poema altamente introspectivo. Nos habla del estado mental y emocional del hablante. Nos permite entrar prácticamente en su mente que está expresándonos ese cansancio existencial y esa alienación. Bueno, hasta acá ha sido nuestro análisis de Walking Around de Pablo Neruda. Esperamos, como siempre, que nos visiten en la tienda de cultura literaria, en la plataforma de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar todo el paquete de presentaciones express, así como el paquete de recursos completos para el curso de AP Spanish y otras herramientas útiles para docentes y estudiantes del curso. Por su atención, como siempre, muchas gracias.